K-HB Comienza HD-Trainze contra Bumgola Es muy curioso con ese... Meutsiase para quitar el Laser Que HB se sabe Una cosita del mundo Ahora comienza la partida con... Un pequeño juvenil por parte de HD Hombre, vamos a ver la ventaja Es bastante buena para HD Tiene que caer Bumgola que es cuando pasa que acercarse una vez el férmulo y hay que tocar las cadenas a intentar llevárselo bien, apretó ahora para dejar de volver, vamos con el poleback que es muy buena, va a conseguir llevárselo ahora, va a seguir haciendo la ventaja como la que no va a dejar batear ¿Qué vuelto señores? Pues, relativamente Iven ha empezado a la chile de mando por guerra pero vuelvo a ser devuelto casi inmediatamente y Lerdebongola, no conseguí ningún follow up pero deja HD fuera Lo han jugado este matcha para tarde, sobre todo Carmesi Carmesi consigue el f2 Y efectivamente Gondipri, Dinesh Fettin va a dar ya de ya y por ahora que pongo el que tiene que cerrar esta primera stomp de HD y ese que lo voy a conseguir me voy a dejar el chile de fecha Vantage para la pelota, el que está con la stack HD de la esquina la entrada a favor de HD y este mapper y ese mapper ahora si que si va a cerrar la primera stomp de HD y este mapper es un mapper y este mapper es un mapper es un mapper es un mapper a los 7 mapper y ese pespasto ha tirado mala idea que se vaya a stop de pepo eso es algo que HD no solía hacer tanto y últimamente está diciendo oye vamos a ir a fumar un torneo concreto que usaba mucho el down smash y a... 6, ¿no? y empezó a tirar down smash porque cuando alguien se le tiran un aereo se agacha y después se han evitado mutuamente el grab se han quedado los dos fuera de rango de Milar se ha quedado bastante gracioso HD tuvo una época que lo usaba bastante ooooh come teórico, come teórico y se lo lleva se lleva en la partida 1-0 para HD Trainer que... ha convertido en una situación relativamente even a... efe más y luego downer inocente, tranquilita la ha convertido en muerte update ya debe recordar ahora que como ya va a empezar a entrar más gente y ya que nos acercamos a las rondas finales recordad que tenemos este que erre la ha terminado na-stone recordad que eso significa que sindigta que el torneo super-stacker para el mismo que forearmhacker el DRAVA y no lo son jajajaja Esta vez no ha sido con COSCO, ha sido con esta J abajo, he subido para arriba. Esta vez no ha sido con segundas, ha sido una celebración del gran nivel que tenemos. Siguiente partida de estos. Empieza la partida, vamos. Voy a luchar para hacer una cosita mal. 1, GO! 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 Ha empezado ya la partida y tenemos la segunda partida de HD contra Pongula. Y vemos que relativamente Yvignat es esta vez de Pongula el que tiene una ligera ventaja de porcentaje. Y le ha devuelto el F-Pask que le coló HD en la anterior partida, se lo devuelve inmediatamente Pongula. Me parece que esta segunda partida de Pongula el que tiene todo el momentum. Gracias a ese F-Mash, nos llegan al F-Throw. Busca terminar la partida y termina Sastok con ese backer colocadísimo, perfecto, saltando por encima de la pelota y dejando HD. En su último Sastok ya. Pues sí, se ha quedado HD bastante tocadillo, ahora va a lograr quitar Sastok, pero ha puesto mucha tierra de por medio. Debería que estará parada de GB2. Yo no sé. Me había pasado K-Totaph con el Jir oponente. Tengo que acaché de enti a con su cosita. Ahora se ve muy bien del borde. Un guerrero. Para cacher, importante conocer los nombres de los vaqueros. Bueno K-Totaph es muy apagado. Pasa, pasa, pasa. Para cacher, importante conocer los nombres de los vaqueros. A ver, esto se deja. Pero bueno, volviendo a la partida que tenemos por delante, pongo la climeta ahí, que aún es más. Uy, 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 ha intentado de caer el side picker. Mucha desigualdad, vamos a ver cómo se sube con el HD. ¿Qué es esto? 1-0. Tiene 1-1. Recordad, dos vayáis que, justo después de esta partida, para empezar el top 8, vamos a hacer una serie de anuncios de torneos. Comienza la tercera partida, ese 1-1, que se han hecho un poco de destrozo respectivamente en las anteriores partidas que han ganado cada uno de los jugadores. Vamos a ver cómo se desarrolla la tercera, es Bongo el que tiene un poquito más de momentum, pero bueno, ahora es HD el que está consiguiendo ahora rackear una cantidad de daño impresionante. Es que la pelota ha volado con ese jab. Ha estado muy difícil. Sí, sí, absolutamente. Uy, cuidado. Uy, 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 HD que quiere matarlo. Intenta buscar ahí la presión de escudo, pero no es suficientemente safe y eso que es mucho el side picker. Es que veremos algún atraco de HD, de sus cositas. En plataforma, te coloco en la plataforma, te meto las armas con deep breathing y te mato a cerro. Pues me gustaría ver. Tadermia está haciendo... Ah, Tadermia los custom combos. ¡Estabidil! ¡Estabidil! Y el Fmash de Whiff Punish... Esos Fmash cuando tiras, cuando estás super tranquilo, super safe. Lo he tenido. Cuando dices, esto lo voy a comer. O sea, la partida anterior parece que no ha existido en la cabeza de HD. Ha dicho, espérate, vamos a la siguiente, pero se lo devuelve Bongo la. Es Fmash de Wall que va a matar rapidísimamente a HD, pero sigue teniendo un montón de ventajas. Y con esta conversión aún más... ¡El Messi! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡El up tilt! ¡Undauner! Muestra, coloca la pelota. Intenta parrilear la bongola, pero con el delay no lo consigue. Y ese kick of ring no va a matar de milagro. ¡Uy, uy, uy, uy! Scythe B, le permite recuperarse. Cuidado. Esto ha hecho 32, puede morir ahora mismo. ¡De Waller Tompera! ¡Que precioso! ¡La pelota! ¡La pelota! ¡Lo que la pelota sea! ¡La pelota de Kindad! ¡Uy! ¡El jump de atrás! A HD le encanta dar esa patadita. ¡Magnífica partida, sinceramente! Buenísimo Tomahawk. Es más un saque de voleibol. ¡Que no va a matar todavía! ¡Uy, comparte de bongola, eh! ¡Uy! 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 Le sigue dando tanque lavado de milagro. Y para que no conectar así. 201 Warfare, raro de ver, eh! Obviamente... Está sin salto, está sin salto. HD, anot. No, sí que tenía salto. Y sí, baiteado. El Saipi de WeFit es muy, muy safe ahí. Y el Apsmash de World Night, finalmente rápido. Y se lo lleva con un Backthrow con el 2-1 en el marcador. ¡Ah! Bueno, veamos cómo va a ser el counterpick de mapa. Este mapa ha sido... Este mapa ha sido... Este mapa ha sido... Y a tal. Vamos a un mapa muy, muy distinto. ¡Claro! Cuidado con este mapa. Cuidado con este mapa. ¿Qué pasa? Que tengo el palizón para viajar a rotacionar. ¡No bien! Voy a echar todo el día freeplanes conciendo gente. Y me pongo a cambiar. Mentira. Eso no existe. Eso no existe. Las freeplanes no existen. Ojalá, ojalá. Las freeplanes no existen. No, no, no. Ya no vamos a casita todos, chaval. Ahora vamos a tener el counterpick de bongla. Va a sacar esa minbin. ¡Wow! Efectivamente. A ver si le va mejor. Parece que esa tercera partida... Ha sentado un poco mal. No ha confiado en su wall. Y con el counterpick de mapa. Más counterpick de personaje. A ver si le sirve. A ver si le sirve. Ahora entiendo el counterpick de mapa. Tieneme bien, man. Tieneme bien, man. Tengo un poco de daño con esos brazos. Serner un poco encima de más conversión, pero... Pero está yendo bien. Aprovecha para cargarle el de Bridget ada ahí. Uy! Buena conversión. Le hace muchísimo daño a la pelota. Tiene HD la ventaja. ¿Se ha librado HD de un Boroncho que le ha propiedido la pelota? Eso es un clase. ¿O lo has quimado mucho? La verdad que no me he dado cuenta, pero no me sorprendería. La pelota a veces da y a veces quita. Ahí le ha dado un... A ver si la se va a conectar. Sigue estando en problema HD Trainer. Puede volver todavía tenía salto. Vale, 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 vale. Puede volver sin problema. Está todavía contra el borde. Eso le deja salir. Uy, uy, uy. Eso le ha sido más todavía. Ahora lleva un siglo enterrado en el bordillo. Ahora consigue recuperar el center stage solo para comerse un megawatt en los pies. ¿Qué es el center stage cuando el personaje del rival te llega hasta la zona? Exactamente. ¿Qué es el center stage? Dice Minbin. Y parece que por ahora el counterpick del personaje más mapa... Pero ese F es más. Es que HD no tiene miedo. Quiere decir lo que tiene en la cabeza y lo que tiene en la cabeza es... F es más, vas a estar aquí y te voy a matar el borde. Lo que sigue en el borde. Porque además, los porcentajes en la suerte son muy mentirosos. Y dices, bueno, estoy así. Ahí se he tomado menos. Entonces, si es el porcentaje a partir del cual cada golpe que te llevas, te pone contra el borde. Exactamente. Con lo cual, es muy importante lo que has dicho. O sea, puede ser que... Sí, no me va a matar, pero me va a dejar el bordillo. Que es una posición muy desventajosa. Y quizás no salgo ya hasta que muero. Exactamente. Bueno, ahora consigue salir con ese salto a Erdos. Se coloca en la plataforma, consigue el Abtil. Tensiona a Aper. Ha remontado porcentaje. Esto se puede hacer. Cuidado con el Messi. Uy, uy, uy. Y tradean, pero desde luego no es a favor de HD Bongola. Lleva la segunda stop. Bueno, pues parece que ahí se ha explotado a sí mismo la recuperación. Ha dicho, bueno, es cierto que HD no me la pude explotar. Pero me la explotó yo solo. Ha tenido un pequeño día ahí. He confiado demasiado en tirar esos tilts. Pero bueno, sigue... Sí, sigue teniendo porcentaje. Sí, sigue teniendo porcentaje. No, es que la venganza. Salvo que le haga un buen combo a HD trainer. No, solo que te da. A what? A veces ese Ner para que hacer el salto a Aper, mucho daño. La pelota que no va a conectar. Buen rol. F es más. ¿A dónde? ¿A dónde? ¿Qué estaría pensando HD? Tengo curiosidad, ¿cuánto menos? A ver, todavía HD en problemas. ¿A le he logrado volver todavía? No te da. ¿Por qué? Oh, no le ha pillado el esposo de este milagro con ese ya. No es posible, le da una largueta. Y sigue vivo un choralado en el culete. Sigue vivo, sigue vivo HD trainer. Sigue vivo HD trainer. Se ha curado, se ha curado. ¡Y la meta el Nashi! Alcala Messi. Ha gritado. Temento cabezazo al fondo del mapa HD con todo el rival. Se ha lanzado. Medi Andalucía se ha pegado un topofazo ahí. ¡Qué barbaridad! Es que le ha dado toda la vuelta. HD trainer entra en topo 8 del trefunca tropical. Cuesta decir que os lo vamos a celebrar tanto. Es que madre mía. Partidaza.